¡Tres, dos, uno, cierto! Ahora sí te morirías Estás en tu tumba y yo en el pumba con poesía A sangre fría, a sangre fría Y eso es desde atrás Yo soy de la finca, soy el más capataz Porque mi flow sí es rápido y de manera sagaz Esto es de sangre inca y mi oponente es incapaz Mi oponente es incapaz Pero yo soy la aguja la que acá te hincará Bueno, bueno, es de freestyle Tú quieres ser morodo, yo con la hierba del rey Ah, mira, yo tengo contundencia Si soy morodo te mato Pero con la divina ciencia Esto sí es el arte con este fuego Y a tu mujer le digo Tú eres como el fuego Tú háblate rápido con la divina ciencia Que yo voy a ganar la divina herencia Tú no sabes, no hay paciencia Yo no me la creo, mi rapero hay experiencia ¿Cuál es esencia? ¿Cuál herencia? Habla este tarado Si ni siquiera hace el arte improvisado La gente en mi país ajeno me ha apoyado Pero qué pasa, que a ti no se apoya ni el mismo jurado La gente a ti te ha apoyado La gente que ves acá es la que ha progresado Diciendo los conjuntas es que estás equivocado Que mira, gracias a ello todo lo que se ha logrado Mira, que yo sí tengo la virtud Porque entre su estilo y el mío no hay similitud Que progresa toda la gente de Perú Dance, 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 dance Dance, 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 dance Me lo tú ¡Bien!